Estamos de regreso con más informaciones y ahora en nuestro plano internacional. Al menos una alumna murió este lunes y otros tres escolares resultaron heridas, entre ellos el supuesto autor de los disparos durante un ataque armado en una escuela pública en la ciudad brasileña de Sao Paulo, informaron fuentes oficiales. Durante el ataque a tiros, tres estudiantes fueron alcanzados. Una estudiante murió y otros tres están siendo atendidos en el Hospital General de Zapopemba, uno de los cuales resultó herido al intentar huir durante el ataque. Informó la gobernación del estado de Sao Paulo en un comunicado. De acuerdo con la información oficial, la policía militarizada detuvo al autor y se incautó del arma que utilizó. Según informaciones recogidas por medios locales en el lugar de los hechos, la policía militarizada señaló que un joven con uniforme de la escuela irrumpió en el lugar y efectuó varios disparos. El supuesto autor, de acuerdo con las informaciones preliminares, se entregó después de cometer el ataque y de ser herido al intentar huir. Y en una próxima información, efectivos antimotines intentaron desalojar a los manifestantes que en algunos puntos quemaron neumáticos y volcaron escombros para los bloqueos persisten en rutas estratégicas de la capital y otras ciudades y provincias como Colón, Chiriquí, Veraguas y Los Santos. Las protestas fueron provocadas por sindicatos ambientalistas y organizaciones indígenas luego de que el presidente Laurentino Cortizo sancionara el viernes la ley que establece al contrato aprobada pocas horas antes por el Congreso. Abajo los ven de patria, no al contrato minero. Coriaron manifestantes, algunos llevaban banderas panameñas y pancartas que rezaban. Protejamos nuestros recursos naturales, basta de destruir nuestras tierras, la patria se defiende. El gobierno suspendió la jornada escolar en prevención de disturbios por las protestas que empezaron desde temprano este lunes, más fuertes que las registradas el viernes y el fin de semana en la capital. Los manifestantes piden la derogación de la ley que selló al acuerdo firmado este año entre la minera y el gobierno, negociado también después de la Corte Suprema de Justicia declarada inconstitucional en 2017, al contrato de explotación original. El nuevo contrato contempla aportes mínimos anuales de 375 millones de dólares de la minera de estado panameño. Diez veces el monto del acuerdo anterior es una mejora sustancial, argumentó este lunes el ministro de Comercio Federico Alfaro. Y al término de una reunión regional en el sitio arqueológico de Palenque, en el sureño estado mexicano de Chiapas, la cancillera anfitriona Alicia Barcena detalló algunos acuerdos alcanzados para tratar de regularizar el flujo de personas indocumentadas que se ha recrudecido en los últimos años a través de América Central y México, con Estados Unidos como destino principal. Diez naciones participantes, entre ellas México, Colombia, Cuba y Venezuela, pidieron a los países de destino, en clara alusión a Estados Unidos, que abandonen las políticas inconsistentes y selectivas, como las que llevan a garantizar el ingreso a ciudadanos de una nacionalidad y rechazar a los de otros orígenes. Barcena también anunció, entre las causas estructurales, que la migración regional, problemáticas como el empleo, el crimen organizado o las problemáticas medioambientales, y exhortó a los países de origen y destinos de implementar políticas que respeten el derecho humano a migrar. Y Margarita Fuenmayor ofreció su casa para que fuera centro de votación en las primarias convocadas por la oposición en Venezuela este domingo. Fue en el último minuto en desafío a amedrentamientos del chavismo a los organizadores de los comicios en la barriada popular donde vive. Ancianos y personas con discapacidad, algunos en sillas de ruedas, eran cargados por vecinos para subir la angosta escalera que llevaba al hogar de Margarita, en los magallanes de Catía, y también un bastión del oficialismo en Caracas. Tenemos este espacio porque él es la única persona que se atrevió. Los dos dueños de los espacios anteriores fueron intimidados y tuvieron cierto miedo, pero ella se resteó, arriesgó, y aquí estamos. Contó a la AFP Ricardo Rada, dirigente político de la zona. Si se puede, si se puede. Coriaban unas mil personas a las afueras de la casa de Margarita para animar este proceso marcado por tropiezos logísticos como demoras en la entrega del material. La primaria que busca definir el rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 2014 también está organizada por la propia oposición al descartar la existencia técnica del Consejo Nacional Electoral tras meses de evasivas por parte de las autoridades que propuso al último minuto posponer el proceso un mes para organizarlo. No sé si más adelante me puedan amedrentar, pero yo quiero un cambio para mis hijos, para mi país. Dijo Margarita que batalla contra un cáncer de cuello uterino y depende de remesas de familias también en el exterior para costear su tratamiento. Y en una última información internacional, esta cocaína estaba dentro de un contenedor que tenía como destino final el puerto de Amberes en Bélgica. Aseguró en una rueda de prensa el viceministro de Unidades Especiales del Ministerio de Seguridad Pública, Manuel Jiménez, el cargamento fue decomisado el sábado, fue también presentado este domingo. En total fueron decomisados 2.148 kilogramos de cocaína, pero su valor no fue precisado y se indaga de dónde provino la droga. Varios bultos que contenían la sustancia fueron presentados por las autoridades en un recinto en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, en la provincia de Alajuela, en la periferia de la capital San José. Las autoridades informaron que un costarricense fue detenido y se investiga si hay más personas involucradas. Operando en Costa Rica enfrentarán también la justicia hasta las últimas consecuencias, advirtió el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, a quienes utilicen el territorio costarricense para el tráfico de drogas. Hasta aquí las informaciones en Noticias al Punto. Yo soy Magis Rodríguez y les recomendamos seguir en sintonía con toda la programación de Luna TV Canal 53. Por supuesto, nuestros canales de YouTube, Luna TV en vivo y Luna TV oficial. También en Instagram como Luna TV oficial, Luna TV HD. Señores, nos encontramos con más informaciones en una próxima edición. ¡Gracias!